Luego de la entrega de equipo de seguridad para atacar el derrame de materiales peligrosos, los bomberos de Agua Prieta mandaron rotular el auto que se utilizará para trasladar el equipo antes mencionado, informó el comandante Claudio Silvas. Explicó que ya contaban con este automóvil y que lo único que le faltaba era la rotulación, por lo que se mandó a hacer, con la finalidad de que la ciudadanía Agua Pretense la identifique y así al verla circular por las calles, sepa que le debe ceder el paso. Sí, fíjate, ya quedó, ayer nos hicieron entrega ya formal de la rotulada, el trailer ya lo teníamos, pero nos hacía falta la rotulación, pues para que la gente vea de qué es, de qué se trata esta trailer, entonces ya con esto ya cerramos el ciclo de la entrega ya completamente de este equipo que vino de Estados Unidos. El comandante de bomberos señaló que el total del apoyo recibido de parte de EPA, el Comando Norte de Estados Unidos, fue de 57.911 dólares en equipo, en el cual la trailer venía incluida. Sí, mira, fue un total, un monto total de 60.057.911 dólares lo que nos hicieron entrega por parte de la EPA, el Comando Norte de Estados Unidos, que es el gobierno federal. Dentro de ese paquete pues venía la trailer, ¿no? Entonces vienen tanques de aire para entrar a los espacios de una hora, cada tanque por lo regular cuesta 4.000 dólares, traemos detectores de gases, traemos detectores de rayos, alfa, beta, traemos trajes de nivel A, encapsulados, tenemos botas, tenemos un sinfín ya de equipo, ¿no? Que eso viene a conformar y viene a aportar un poquito más al equipo que ya teníamos. Entonces ya podemos decir que Agua Prieta ya cuenta con un equipo bastante fuerte en lo que es derrames de materiales peligrosos. Manifestó que Agua Prieta ya cuenta con un buen equipo para combatir el derrame de sustancias peligrosas. Beneficia en cuanto a la seguridad de la comunidad, en cuanto a bomberos que se está preparando, se está capacitando para que en cuanto se llegue a ofrecer un derrame de sustancias químicas, bomberos pueda contener, pueda actuar rápidamente y contener este tipo de incidentes y no se propague y no cause vidas y no cause otros estragos que puede causar, ya sabes, los derrames peligrosos. Quisimos poner la característica calavera, ¿no? Porque muchos pensamos que, y es normal, es típico ver que los derrames peligrosos, un ácido sulfúrico, un ácido clorhídrico, todo eso, pues llega a causar la muerte. Entonces, por eso es tan importante el enfocarnos, el tener esa cultura, de la prevención de derrames peligrosos. No, pues que estamos trabajando, que Bomberos de Guaprieta está trabajando, que la comunidad nos apoye, que tenga esa confianza en nosotros, de que ahora sí que ese peso, esos dos, tres pesos que están aportando, se está utilizando en algo, en algo que es para la seguridad de la comunidad. No es para nosotros, no es para nada más. Somos los únicos, ¿cómo nos dijeron? Somos los únicos limosneros que gastamos nuestro propio dinero en la seguridad de la comunidad. Entonces, así es, Bomberos de Guaprieta está abierto a la gente, a los que quieran invertir, a pagar por su seguridad, todo eso se va a estar utilizando. Dios no lo quiera, nunca nos utilicen o nunca tengan que llamar a Bomberos de Guaprieta. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Apsom TV Noticias, Alejandra Ibarra.